Hace más de una década, una muestra cerebral de un milímetro cúbico se recolectó de un paciente con epilepsia. Este tejido permitió a investigadores de la Universidad de Harvard construir una imagen en 3D de casi todas las neuronas y sus conexiones, construyendo así el mapa más detallado de la materia del cerebro jamás creado. Se seccionó la muestra en más de 5.000 partes y los investigadores pasaron todo un año completo observándolos en un microscopio electrónico. Posteriormente unieron digitalmente cada parte para etiquetar y colorear cada componente. El nivel de detalle del mapeo de este fragmento tiene un tamaño digital de 1.400 terabytes, el equivalente a 2.800 computadoras portátiles. Se pudieron visibilizar cerca de 150 millones de sinapsis. Se confirmó que en el cerebro se llegan a crear superconexiones entre determinadas células que son vías hiper rápidas que permiten el uso automático del cerebro para acciones aprendidas y bien establecidas. De acuerdo a los científicos, estos hallazgos son sólo la punta del iceberg, pues el cúmulo de datos es demasiado grande para que un laboratorio pueda explorarlo. Noticias 22